Curar con las fuerzas del alma. Vicio, petulancia, desenfreno, virtud, disciplina. Trastornos físicos de la petulancia. El segundo par de fuerzas localizado en la segunda vértebra cervical está conectada con el oído. El caos, la falta de disciplina puede causar problemas de oídos, afecciones del oído, tinnitus, pérdida de oído, dolor de oídos, sordera, pólipos, afecciones de los senos nasales laterales, alergias, desmayos y enfermedades del hígado, que pueden ser provocadas por patologías del oído. Muchas enfermedades se originan por un estilo de vida caótico. La bella representación femenina de la disciplina, una hermosa mujer se transforma a causa del desorden en un perro con una cabeza de varón que vagabundea de manera traviesa. Está sentado sobre las patas posteriores con las patas delanteras sobre un bastón, moviendo la cola de aquí para allá juguetonamente. El perro simboliza la exuberancia, la inestabilidad y el alboroto de un estilo de vida caótico, típico de los tiempos actuales. El perro es como un mal payaso que busca atraer la atención con fanfarronadas tontas, bulla o chistes groseros. Sus chirigotas se adaptan al gusto de la época, se llama a sí mismo maestro del universo, pero en realidad dice un montón de tonterías. Según su forma de ser, tan pronto concibe planes buenos como planes locos. Se rige completamente por los gustos de sus espectadores para ganarse su simpatía. El rock, el pop, la música tecno o el bacalao están demostrando que la música es una droga, que puede enloquecer a la gente o provocar agresión, igual que la música militar, que se utiliza con frecuencia para fines bélicos. Hoy en día la música y el ritmo se usan para colocarse, con lo cual se queman hasta las últimas moléculas de adrenalina. La frecuencia de pérdidas de oído y tinnitus entre los adolescentes confirma la sospecha de que nos estamos convirtiendo en un pueblo de sordos y neuróticos. El caos provoca nostalgia de una vida ordenada. La armonía y la paz pueden nacer en medio del caos. Todo es posible. Palabras de la petulancia. ¿Qué impide la alegría del hombre que es capaz de moverse la risa con menudencias? La esencia del aliento del alma es hermosa y muestra también su naturaleza melodiosa. ¿Qué sería el hombre que sólo tuviera sensaciones de muerte? Nadie. Por lo tanto, divirtámonos mientras podamos. Consecuencias orgánicas del desenfreno. Una conduta caótica y una vida desordenada están en relación con la enfermedad del sistema nervioso autónomo en la zona de las vértebras cervicales, afectando especialmente la segunda vértebra cervical. Esta región nerviosa controla los oídos y el sentido del equilibrio, así como el riego sanguíneo de la cabeza. En caso de una desviación vertebral, pueden surgir vértigos, sordera, tinnitus, pérdidas de oído y trastornos circulatorios. Igualmente, se pueden producir catarros en la trompa de eustaquio y en los senos laterales. Las perturbaciones en el ámbito auditivo pueden ser provocadas por una deficiencia del hígado. Acortamos nuestras vidas disfrutando y consumiendo bienes materiales muertos. Los seres humanos se convierten en consumidores o en mercancía. Y dice, vi entre la multitud a unos contemporáneos diferentes que gritaban con gran poder su importuna manera de pensar. Sólo por medio de la malicia se puede conseguir algo en la vida. Los seductores son aquellos que incitan a la gente a llevar una conducta caótica para mejor aprovecharse de ellos. Símbolo y síntoma del desenfreno. En sus visiones ante el de Garda percibe las secuelas de las enfermedades de los hombres que sufren de un estilo de vida caótico. Pues detrás de los símbolos de fuego, llamas y gusanos se esconden las enfermedades cuyos síntomas son inflamaciones e infecciones. A ellas pertenecen muchas enfermedades autoinmunes a través de las cuales el cuerpo se destruye a sí mismo mediante cáncer, infartos de miocardio, apoplegia o reuma cuando la vida ya se ha convertido en un infierno. Palabras curativas y representación de la disciplina. Con tus chistes verdes pareces un mal olor que se propaga desde un rincón fétido, como un gusano hurgas en la porquería. La gente te ama porque acudes corriendo hacia ellos, igual que hacen los perros. Señalas hacia lo más bajo qué es lo que desea. Ahora justamente la gente curiosa, con tus palabras odiosas e insolentes, hieres los corazones, exageras de un extremo a otro para poder manipular mejor a la gente. Yo, sin embargo, soy la fuerza curativa que permite que te vaya bien en la vida. Soy una amiga en la que puedes confiar. La alegría de vivir y la justicia resplandeciente se han unido en mi interior para formar una pareja majestuosa. La disciplina se crea escuchando y llevando una vida ordenada, por lo cual necesitamos buenos oídos. El oído es el centro de la salud del ser humano y está relacionado con el hígado. Así, el oído regula el ajuste fino del metabolismo, el equilibrio bioquímico de la síntesis proteínica y el equilibrio energético del propio cuerpo, procesos que tienen lugar en el hígado. Toda desarmonía desequilibra estos finos procesos bioquímicos. Por lo tanto, es importante lo que dejamos entrar en nuestros oídos y a quien prestamos oídos. Cada persona solo tiene una determinada capacidad de escucha. El que sobrepasa esa medida, demasiado pronto, con riñas, desarmonía, discotecas y ruido, daña su oído con las posibles consecuencias de dificultades auditivas, pérdida de oído, tinnitus o trastornos circulatorios. Todos estos síntomas son el resultado del ruido de nuestro tiempo, al que están expuestos nuestros oídos. El volumen óptimo para nuestro oído es el del canto del pájaro. La música nos conecta directamente con la armonía del universo. Santa Hildegarda escribe al respecto, Toda la armonía celestial es un espejo de la divinidad y los seres humanos un espejo de las maravillas de Dios. Todo el cosmos está armónicamente afinado. La música apropiada puede ser como una oración y generar un gran silencio. El corazón late más despacio, la respiración se serena y el cuerpo se recupera. Nuestra música favorita nos fascina y emociona como cuando de repente, en un día nublado, se abre el cielo y el sol vuelve a lucir. Nos gusta esa música porque ha tocado algo magnífico, milagroso, dentro de nosotros. Nuestros corazones laten en consonancia con el cosmos. Nos sentimos como si nos hubiésemos sumergido en un baño. También podemos usar sonidos primogéneos, palabras o sonidos que la gente usaba para rezar el oficio divino, la A y la O, o las múltiples canciones que Santa Hildegarda cantaba en lengua latina y que empiezan todas con O, como esplendísima gema, o radiante gema preciosa. Curación espiritual. La mejor manera de aprender una conducta sana es ayunando y escuchando y meditando la palabra de Dios. Mediante el ayuno nos sentimos más ligeros y ascendemos, durante un corto lapso de tiempo, del mundo material al mundo espiritual, para regresar de allí con una nueva energía. Tenga en la mente y repita sin cesar las palabras curativas de la disciplina. Oración de Santa Hildegarda para la disciplina. Yo, sin embargo, soy la fuerza curativa que permite que te vaya bien en la vida. Soy una amiga en la que se puede confiar. La alegría de vivir y la justicia resplandeciente se han unido en mi interior para formar una pareja majestuosa. La disciplina en acción y las seis reglas de oro de la vida. Hemos visto cómo las fuerzas de la disciplina ponen orden en el caos, creando un cosmos a partir del mismo. Ahora solo hace falta que apliquemos estas mismas fuerzas a nuestras vidas para mejorarlas. Lo conseguiremos tanto mejor, cuanto más tomemos conciencia de nuestra naturaleza espiritual y empecemos a armonizar nuestras acciones, y consideraciones con la vida. Desde esta óptica, las seis reglas de oro son pautas muy útiles y valiosas para llevar adecuadamente las riendas de nuestra vida. Podemos resumir los conocimientos sobre la conservación y la recuperación de nuestra salud corporal y anímica en seis reglas de oro para la vida. Estas seis reglas vitales no le son dadas a los seres humanos por naturaleza y pertenecen al arte de la conducta de la vida. Nos recuerdan diariamente que debemos optar por el orden para mantener nuestra salud. Número uno, nuestros alimentos deberían ser nuestras medicinas. Escojamos los alimentos apropiados según las indicaciones de Santa Hildegarda. Solo los alimentos naturales contienen las fuerzas capaces de preservar nuestra salud o recuperarla. Productos alimenticios artificiales y métodos de preparación, como por ejemplo las microondas, nos enferman porque no contienen las mismas fuerzas de la naturaleza que sí existen en los alimentos naturales. Dos, para la recuperación y el mantenimiento de su salud, conceda el primer lugar a los remedios que provienen de la naturaleza. Tres, equilibre movimiento y descanso, oración y meditación según el consejo benedictino. Ora, lege, labora. Reza, lee y trabaja. Cuatro, equilibre el sueño y el tiempo de vigilia para la regeneración de los desgastes nerviosos. Cinco, fomente la eliminación de las sustancias tóxicas y desechos de la sangre, la linfa y el tejido conjuntivo mediante una extracción de bilis negra. La escarificación, baños, saunas y masajes. Seis, fomente su salud espiritual y por consiguiente sus defensas, transformando sus debilidades mentales, preocupaciones, dificultades. Adiciones en las treinta y cinco fuerzas positivas curativas. En la Biblia tenemos más consejos de la sabiduría. En el Salmo treinta y cuatro, versículo doce, nos dice, ¿quieres vivir mucho tiempo? ¿Quieres gozar de la vida? Pues refrena tu lengua de hablar mal y nunca digan mentiras tus labios. Aléjate de la maldad y haz lo bueno. Busca la paz y síguela. Psicoterapia. Ayuno, masaje con una mezcla de polvos de raíz de iris, con aceite de flores de azar y sauna. Terapia con piedras preciosas. El jaspe y el jaspe sardo ayudan en caso de sordera, zumbido en los oídos y tínitus. Las piedras se tallan en forma de oliva para el oído y se sujetan a una cadenita de plata. Se moja la oliva de jaspe con saliva y se lleva diariamente de diez a quince minutos en el oído.